Tu la música que me resbala, adicción final Si te desnudas como lobo, yo avanzo Tanta madrugada amor, para devorarlo todo Presumo un canto mágico, desde mi cama hasta tu cuerpo Yo me doy y tu quizás, yo amador Tu tan musical Pa' lo que quieras, te sigo yo A tu manera, no digo no Pa' lo que quieras, te sigo yo A tu manera, no digo no Voy a cabalgar tu cuerpo, como guerrero cautivo Hechicero de los tiempos, por mejores desafíos Y me doy, tu quizás, yo amador Tu tan musical, como juego del acoso Como alegro, mando un tropo Pa' lo que quieras, te sigo yo A tu manera, no digo no Pa' lo que quieras, te sigo yo A tu manera, no digo no Pa' lo que quieras, te sigo yo A tu manera, no digo no Pa' lo que quieras, te sigo yo A tu manera, no digo no Pa' lo que quieras, te sigo yo